Es una necesidad que no nos pueden negar ni a los ticuleños ni a los yucatecos, entonces sí, la verdad es muy indignante que existan esos proyectos que se empiecen y se dejen a medias. Pobladores de Ticul, Yucatán exigen al gobernador Rolando Zapata Bello concluir con la obra del Hospital General en este poblado. Una construcción que ya presentaba importantes avances, pero que ahora se encuentra en el abandono y ha sido saqueada. Pues que en realidad se terminara de hacer ese hospital porque es un beneficio para la comunidad de Ticul y sus pueblos sicumvecinos, porque la mayoría vienen aquí, vienen de Tzam, vienen de Chapap, vienen de Zacalum, sé que vienen hasta de Oshkuzcat, de Tecash. El anhelado hospital regional atendería a más de 125 mil personas, no solo de Ticul sino de las comunidades aledañas, pero inesperadamente la obra se detuvo por órdenes del gobernador y hace ocho meses anunció que ya no se realizaría. Los afectados exigieron al gobernador Zapata Bello concluir el hospital y transparentar el manejo de los recursos. Es como el jueguito que dicen de dónde quedó la bolita, porque el ex gobernador Patricio Patrón Laviada cuando salió dejó aproximadamente 7 millones de pesos para concluir el hospital. Entonces yo quiero saber qué se hizo, dónde quedó ese dinero, porque no puede ser posible que una construcción tan grande quede en el olvido. Uno, dos, que aparte también, por qué no, hay que decirlo que el gobierno federal mandó una parte igual y el edificio sigue igual. Entonces a mí me da mucho coraje. Y eso hay que tener en cuenta que la salud es una necesidad primordial y aquí pues hace una gran diferencia entre 45 minutos que tenemos en la ciudad de Mérida, entre 10 minutos de aquí a lo que iba a ser el hospital. Entonces hay que tener mucho en cuenta de que a veces una media hora, a veces una hora era diferente entre la vida y la muerte. El edificio abandonado de lo que sería el hospital regional que atenería a la zona sur de Yucatán, se encuentra en la entrada de la ciudad de Ticul en la avenida principal. Una obra que se presupuestó en más de 1.800 millones de pesos y que ya tenía un avance del 63% hasta el momento en que se rescindió el contrato. Es decir, se están tirando la basura más de 1.134 millones de pesos que ya se tendrían invertidos en el proyecto que hoy es un elefante blanco. Víctima de la rapiña y el saqueo, pues ante la nula vigilancia policiaca, los ladrones se han llevado lo que han encontrado, desde ventanas hasta material para construcción. Yo como ciudadana de Ticul, digo pues creo que tendría que hacer campaña con los vecinos para que le pongamos luz y sonido y sea como una pirámide más de Usmal, porque es lo único que falta, luz y sonido. Con colaboración de Erika Alcocer, Telemar Noticias.